Hola a todo el mundo, soy Kacha Turu y hoy me gustaría contarles algo muy gracioso Hace un tiempo en San Pesburgo, si ya me siguen en Instagram tienen que saberlo porque siempre sigo hablando de tiempo aquí Pero bueno, hoy me gustaría hablar sobre una cosa que me pasó cuando me mudaba a Chile Estoy esperando mi vuelo hasta Santiago y muy pronto ya estaré aquí Perdón otros países porque tengo muchas historias sobre Chile pero igualmente es algo de Latinoamérica así que espero que les guste Lo que pasa es que, como les dije, tenía que aplicar el visado para ir a Chile y en Rusia solamente se puede hacer en Moscú Y lo que pasa es que yo supe que tenía que irme a Chile a los fines de junio del año 2016 Y yo lo supe solamente en mayo, como que el 15 de mayo digamos Y tenía que aplicar súper rápido y entonces yo lo hice online Ahí haces una aplicación online, si les envías la solicitud y todo Y luego tienes que ir a buscar tu visado a Moscú Ese es mi pasaporte viejo Ya, que he estado en 28 países, 28 creo Y la gente no me creía en mi Instagram que me decían que era mentira Pero aquí están todos mis visas He estado en muchos países de Europa porque hice un Eurotour Tour por Europa cuando tenía 15 años Luego viajé a Asia, trabajé ahí, entonces de ahí viajé por Asia A Australia, también en Latinoamérica estuve en Chile, Argentina, Bolivia, Brasil Y entonces ya son varios países Pero claro, la mayoría de los países de Europa Son de Europa Pues eso, que voy a hablarles del visado Yo tenía que aplicar online Les tengo que enviar muchos papeles Diciendo que sí, pues esa es la razón por qué voy Que iba por los estudios, pero el trabajo también Ya no me acuerdo, pero lo importante es que ahí En el sitio web me decía que Ah, por favor, que tienen que poner una imagen de usted Una imagen, creo que era negro-blanca Y también de cierto tamaño, no sé qué Y yo no tenía tiempo para pensar Entonces yo subí una imagen que tenía desde una sesión de fotos Para un evento Donde participé, trabajé como Era como una práctica también Y llevábamos Babochik Bueno, ya verán la foto Mirán cómo se llama Pero bueno, era una sesión de fotos Era una sesión de fotos Y era en plan Con una boca abierta En plan así de sexy un poco Y yo la subí a mi VK Es como Facebook ruso Y nada Solo la tenía en mi computadora Y la subí Porque ahí pensé que era solamente en la aplicación O sea, que Saben, cuando por ejemplo Tienes que crear un perfil en Chile Trabajos O en un sitio web Pues subes una imagen tuya Pero no tiene nada que ver con el proceso Ya, es como para identificarte Cuando por ejemplo Tienes que ir a buscar tu pasaporte internacional En Rusia Tú vienes Y te sacan la puta ahí Y eso es lo que pensé Eso es lo que pensé Yo normal Yo, bueno Pensé que me la iban a sacar en Moscú Y Yo llego a Moscú Y tendrían que ver mi cara Cuando pues veo esto Cuando veo esto En mi pasaporte Y Yo la subí Y la foto Era cuadrada Si tenía Como que Ya Como Así Y aquí la tenían que Cambiar de tamaño Y se ve tan horrible Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay una buena, porque supongo que tiene que ser una foto de pasaporte y aquí pues es una, así y lo más gracioso para mí es que de verdad cambiaron de tamaño, entonces yo no solamente aparezco rara, sino que así como muy estrecha o ya si cambia de tamaño de esa forma mi cara se ve distinta y con esta foto llego a Chile yo llego al aeropuerto y luego ahí claro, todo el mundo te chequea los documentos y me acuerdo que la chica me mira yo llego a punto 5 de la mañana a Chile con una fila enorme, ya les conté y pues esperando mi maleta por una hora ya estresada y luego voy y me pregunto de por qué, por qué has llegado a Chile, qué vas a hacer aquí, yo digo, bueno estudiar obviamente que tengo una misa a estudiar de titular, y que la chica me mira en plan, qué es esto y mira, qué es esto ya, era muy raro varias veces me pasó que luego me miraban muy raro pero qué voy a hacer porque yo recibí mi visado y es legal todo bien, todo normal pero ya, demasiado gracioso y luego me pasó una cosa rara más pero ya no sé quién tiene la culpa creo que no es la culpa de Chile pero yo tuve la suerte de poder viajar a Europa de vuelta o sea, yo viajé desde Rusia a Latinoamérica por mi primera vez crucé el océano y luego yo apliqué un evento de CEMS que se hace en Europa es como un career forum un evento de buscar pues trabajos y las empresas muy grandes vienen ahí para buscar a los empleadores si tú puedes ir de hecho se podía hacer unas entrevistas y tenías que pasar por o sea era como un concurso y si llegas a tener tres creo cinco entrevistas en este evento nos pagaban los pasajes y este evento era en Viena en Austria y yo pues claro yo apliqué le pedí a mi abuela por favor pues darme el dinero para hacer esto que es increíble ella me apoyó y sí yo apliqué pasé y todo compré los tickets y tenía que aplicar a Schengen porque los rusos no pueden entrar a la zona de Europa sin visado Schengen y Schengen y ahí es donde pues apliqué yo apliqué en la embajada de Chile en unas semanas recibí mi visado justo a tiempo y pues yo feliz yo viajé en este avión viajé a Europa y estaba tan feliz yo me acuerdo que nos servían vino y yo mirando películas en este avión súper feliz que yo pues viajé a Europa gratis porque era gratis porque pues mi abuela me dio el dinero pero luego después te lo hacen el reimbursement que te lo envían ya de vuelta yo llego y tenía una escala en Amsterdam feliz llamé a mi mamá ya estoy en Europa súper cerca de mi casa y quedaba una hora por mi vuelo desde Amsterdam a Viena y yo pues voy a pasar la zona de Schengen y el hombre no me deja entrar y me dice no te puedo dejar entrar porque tu pasaje de vuelta es en siete días y tú aquí tienes escrito que la durancia de tu estancia en Europa solo puede ser de un día y yo como que de un día y yo ya había comprado los pasajes y apliqué el visado entonces ellos tenían mis documentos me tenían que dar un visado para siete días y hicieron un error hicieron un error y aquí en mi bonito visado tengo escrito duration of stay un día imagínense que yo ya había viajado hasta Europa crucé el océano y llego y no me dejan entrar casi me muero estaba muy muy desilusionada y no sabía qué hacer y era un domingo yo les explico que por favor pueden llamar a la embajada y preguntarles porque su error no es mi error y de hecho me dijeron que si aquí está escrito un día en su sistema estaba puesto que solo puedo estar cero días cero días entonces no podía ser cierto qué voy a hacer dónde voy a dormir no sabía qué hacer y al final me llevaron a una habitación y estuvieron llamando por unas horas a Chile pero era domingo entonces no hubo nadie en la embajada no podían llamarles nadie contestaba yo ya no sé si lloré no me acuerdo pero estaba muy muy triste llamé a mi amiga en Rusia le dije qué le voy a hacer pero al final gracias a Dios esta gente me ayudó muchísimo me llevaron a una otra habitación y me hicieron otro visado ahí en el aeropuerto aquí lo tengo y pues aquí se nota que espérame que se nota que mi cara se ve fea porque lloré bueno no se ve tan fea está bien ya aquí y luego les muestro que me sacaron el visado justo ahí el 6 de noviembre y me lo hicieron para los días necesarios de mi estancia ahí es como un milagro sí como un milagro me dieron esta oportunidad y de hecho ya perdí mi vuelo y me dijeron que podía tomar un otro vuelo de KLM en unas horas entonces gratis porque hubo sitios cupos y yo pude entrar y así viajé a Viena al final pasé una semana ahí y todo genial pues vivía con mi amigo que vive aquí y vive ahí y ella ahora tiene una hijita pero en aquel entonces no la tenía y viví con ellos con ella y su novio genial o sea un viaje increíble pero bueno esa es la historia con mi pasaporte y creo que es lo más raro que me pasó hay otra historia sobre Barcelona pero creo que la voy a contar en mi vídeo sobre Barcelona porque planifico hacer un vídeo sobre mi experiencia en España y estuve varias veces y pues culturalmente me siento muy relacionada a este país también así que muy pronto chicos gracias por su atención espero verlos a todos en mi Instagram porque pronto voy a cumplir 10.000 seguidores al final y es una pena porque no tengo derecho de hacer anuncios porque Facebook me bloqueó hace unos años y pues será un logro muy especial para mí si llego a los 10.000 podré hacer los links clic en mis stories estoy muy feliz por eso pero lo estoy esperando así que todos ahí por favor cachaturu y si quieren aprender ruso muy ruski ok chao chicos y ya nos vemos chau